Soy Gloria Serrato Asad, os doy la bienvenida y os presento el vídeo de la tarea final de la unidad 1 del MOOC Educar en Igualdad. La práctica totalidad de recursos y experiencias coeducativas proponen una educación integral, es decir, una educación que ofrezca la oportunidad de desarrollar las capacidades y habilidades singulares que tiene todo ser humano sin limitarlas por razón de su sexo. Para desmontar los estereotipos en que se sustenta la discriminación es necesario empezar por observarnos y observar a nuestro alrededor. Al hacerlo podemos tomar conciencia de cómo en muchas ocasiones estos estereotipos condicionan nuestro pensamiento y nuestra actitud, llevándonos incluso a distorsionar la realidad cuando no a caricaturizar a alguien por no responder a una idea preconcebida de lo que debe ser un hombre o una mujer. Por ello, esta tarea final te propone reflexionar sobre los estereotipos que pueden afectar a una persona y contestar a algunas preguntas que te pueden guiar para ordenar tu reflexión. Además, te facilitaremos ejemplos con los que descubrirás que a nuestro alrededor existen más estereotipos de los que creemos, que los repetimos incluso inconscientemente y que por tanto los transmitimos a quienes educamos. Tu actividad final consiste en participar con las conclusiones de tu observación y reflexión en el espacio colaborativo creado para este propósito, donde intercambiarás con quienes te acompañan en este curso. En este intercambio es probable que encuentres maneras de contrarrestar en tu propio entorno aquellos pensamientos y actitudes que limitan una educación en igualdad para hombres y mujeres. Una parte importante de este curso está orientada a la creación de contenidos a través del uso de entornos digitales. Por eso, te recordamos la importancia y eficacia de hacer uso de este entorno para aumentar tu competencia digital, además de la facilidad que ofrece para compartir y difundir las propias creaciones, así como conocerlas de otras personas. Finalmente, te animamos a compartir tu tarea incorporando la URL de tu portfolio y tu creación en las redes sociales, en el grupo de Facebook, en Twitter, con el hashtag EducaIguales y en la comunidad Procomún. EducaIguales y e los impresAud restricciones Musicals Internet Fue la asfalto